muy buenos días tercer año de secundaria soy josé gallegos y esta es la clase de geografía bien ya estamos acabando el año escolar y por tanto corresponde hablar de los últimos puntos importantes de este sílabo que corresponde tocar el tema de la antártida en la semana número 38 empezaremos a hablar del continente frío del continente helado así es como es llamada esta parte del mundo bien acompáñenme a ver este divertido entretenido y sobre todo un tema tan interesante que tiene puntos que me imagino llamarán la atención de todos ustedes sin más preámbulos empecemos y como ya sabes muchísima atención y una hoja de anotaciones a la mano bueno como dije vamos a hablar de la antártida y ya dijimos que le llaman el continente frío que te parece si colocamos esa palabra por aquí el continente frío es importante destacar ellos no hay muchos continentes cuyas temperaturas estén extremadamente bajas empecemos hablando un poco sobre la etimología porque se le llama antártida bueno es cierto recordar que el idioma griego tiene un papel trascendental aquí se dice que antártida proviene del griego antárticos que significa opuesta a la osa mayor mucha atención con ello porque vamos a colocarlo aquí opuesto a la osa mayor ya y qué es la osa mayor bueno vamos a verla por acá se supone que la osa mayor es un conjunto de estrellas que forman una constelación perfecto perfecto voy a colocar aquí eso la constelación de la ción claro una imagen conocida pero dentro de todas destaca y quiero colocarlo aquí destaca la figura de la estrella polar ojo la estrella polar perfecto y es la estrella polar la más luminosa que te parece si la colocamos aquí esa es la estrella polar perfecto dicho ello ya tenemos una especie de etimología porque se supone que la constelación de la osa mayor se encuentra en el hemisferio norte y opuesto a ello es lo que significa antártida recordemos todos que la antártida está en este lugar mira por acá ya perfecto lo pintamos de blanquito como normalmente se le pinta más abajo tenemos un dibujo mucho más completo para el que te pido más atención aún hablemos un poco de su ubicación y tracemos las líneas que ya conocemos qué te parece bueno trazamos la línea de el ecuador entiéndase que es esta línea que está acá nosotros entendemos que la antártida se localiza en el hemisferio sur o como se le llama preferiblemente polo sur la antártida representa el polo sur está claro muy bien sigo vamos a trazar la otra línea ahora trazaremos la línea del meridiano base el meridiano de greenwich dicha esta línea podemos mencionar que pasa por el centro de la antártida por tanto diremos que corresponde tanto al hemisferio occidental como el hemisferio oriental oeste y este a la vez vez profe pero no se le ve muy bien aquí no sé si podemos hacer algo qué te parece si ahora vamos a jugar o hacer un ejercicio de imaginación quiero que te localices debajo de esta primera esfera como si la estuvieras viendo desde abajo está bien imagínate ello adicionalmente vamos a posicionarnos en ese lugar pero haremos la alusión de otras líneas imaginarias o sea más meridianos y más paralelos por tal razón vamos a tener esta figura esta es la antártida todo lo que está de blanco es la antártida profe y lo que está de celeste o medio verdusco a ese es el océano antártico qué te parece si de una vez lo coloco profe entiendo que el océano antártico rodea al continente de la antártida sí y yo lo he pintado de un color celeste o si quieres turquesa como está allí está todo esto es el océano antártico está rodeando al continente frío el continente helado bueno profe pero no me queda muy claro qué cosa sería esta línea roja esta línea roja recuerda que lo estás mirando desde abajo sería la línea del ecuador pues es lo máximo verdad vamos a colocarle su nombre esta es la línea del ecuador me repito es la línea roja ecuador profe puede señalarla por favor por supuesto yo la señalo de esta forma esta es la línea del ecuador la línea rojita profe y dónde está el meridiano base o el meridiano de greenwich a el meridiano de greenwich o el meridiano base prefiero colocarle base sería esta línea que está acá mira yo la estoy graficando es esta que está acá está esta línea vez toda esta línea más o menos vertical recuerda que estamos haciendo la alusión o el juego de mirarlo desde abajo por tanto estamos viendo toda la intersección de los paralelos y de los meridianos ya está en zoom voy a mostrar una imagen que más o menos se asemeja a ésta para que no tengas ningún problema y puedas asociarlo aún mejor ya está no podemos olvidar y reitero que el meridiano base determina los cero grados de longitud que te parece si colocó acá cero grados de longitud se entiende que del otro lado mira serían los 180 sólo como referencia pero si me interesa la latitud recuerda que la línea del ecuador es la línea que establece los cero grados y conforme nos vamos acercando a los polos ya sea norte o sea sur vamos aumentando hasta llegar a 90 por tanto en el centro tendré que colocar 90 grados profe más o menos por acá pueden ser 30 si seguimos subiendo hasta 60 por tanto siempre se suele decir que en bajas latitudes o sea cero grados las temperaturas son más altas mientras que en altas latitudes las temperaturas son muy bajas me interesa también hacer una especie de señalización en referencia a los territorios que se aproximan mira por ejemplo aquí tenemos esta parte final de sudamérica coloquemos el nombre que te parece con verde como para que se pueda visualizar mejor esto sería américa claro pero américa del sur verdad américa del sur claro profe este territorio verdad sí y esto sería el sur del áfrica pero yo voy a colocar áfrica se entiende que principalmente sería sudáfrica ese territorio pero también esta isla gigante llamada madagascar claro hemos visto y hemos estudiado ese territorio y la semana pasada solamente ya hablamos de esta parte del mundo mira cómo se llama esto que está aquí tú lo recuerdas bien profe me parece que esa isla grandota es australia y oceanía pues australia y esta pequeña que está aquí se llama nueva zelanda nueva zelanda nueva zelanda ya está ahí tenemos todo lo que queríamos en nuestro mapa pues si no está perfecto se le parece mucho está bien bueno bueno hemos acabado una gran parte de la clase yo no quiero acabar sin mencionar este punto este punto que está aquí lo voy a tocar al final todavía déjalo pendiente está bien bueno la próxima semana vamos a profundizar un poco más sobre la antártida y sobre todo los reclamos que hay en ella como vamos a ver aquí preliminarmente división a diferencia de otros continentes la antártida no presenta una división por países no vemos aquí la posesión de ningún país o sea ningún país es dueño de ese territorio está bien profe cómo vamos a colocar ellos de la siguiente forma pues no no es importante presenta países pero si el reclamo de siete países siete países la reclaman la próxima semana vamos a profundizar un poco esto hablando también del tratado antártico ha tratado del que nuestro país y me adelanto por acá del que nuestro país forma parte así que siente orgulloso porque el perú al fin forma parte de algo muy importante se entiende que esos países que reclaman a la antártida son aquellos que se encuentran muy cerca de esto verdad sigamos extensión que tan grande es la antártida es realmente grande es gigantesca que te parece si lo colocamos aquí como aproximadamente 14 millones de kilómetros cuadrados es un territorio bastante vasto no bastante grande y es superado sólo por tres continentes hacia en primer lugar américa en segundo y áfrica en tercero es decir antártida es más grande o posee mayores extensiones que europa y que oceanía se ocupa el cuarto lugar ahí está muy bien y con la población pero usted acaba de decir que en la antártida no hay países como es posible que haya población bueno te cuento que no hay una población estable pero la gente va y viene principalmente para realizar una actividad de cuánta gente estamos hablando profe cálculos son cálculos entre mil y diez mil entre mil y diez mil personas profe si esto con el único afán u objetivo de realizar ciencia investigación recuerda que en la antártida hay una gran cantidad de recursos y los estudios que se dan para su explotación en un futuro próximo todavía se están realizando es por eso que aquí es común ver bases y aquí me permito hablar de ello profe como que bases bases científicas pues profe es cierto que hay muchísimos recursos y por eso la instalación de bases sí que te parece si hablamos de los recursos naturales de la antártida hay innumerables cantidades de recursos entre hidrocarburos metales gemas preciosas y destaco la presencia del gas la presencia del gas en la zona denominada mar de ros bueno la próxima semana vamos a hacer un mapa gigantesco de la antártida donde vamos a señalar los puntos principales pero recuerda que el mar de ros tiene una gran cantidad de gas y también hierro y hierro en cantidades muy elevadas y podemos destacar aquí la presencia del monte príncipe carlos es allí donde se encuentra una gran cantidad de hierro profe porque le llamaron príncipe carlos tiene algo que ver la corona británica si el heredero del trono del reino unido es el príncipe carlos posiblemente se convierte en rey en algunos años en algunos años tendría que fallecer su mamá la reina isabel segunda por supuesto por tanto el nombre del príncipe carlos tiene su denominación o tiene su valencia en una montaña rica en hierro no lo olvides ya y bueno continuando con esto y hablando de las bases científicas que te parece si cerramos esta información rapidísimo el perú también tiene participación en la antártida y en 1989 creó su base de investigación científica y sabes cómo la llamó permíteme colocarla con rojo para notar más el amor patriótico hacia nuestro país la llamó machu picchu que te parece ese nombre profe me parece un poco bonito porque es la presencia en nuestra máxima belleza en el mundo si ya la próxima semana les mostraré imágenes sobre la base científica de machu picchu ojo te cuento que hay muchos países que tienen bases científicas allí algunas un poquito mejores que la nuestra sigamos podemos hablar del clima y es evidente que si ya mencionamos que es un continente frío podemos o debemos recalcar que las temperaturas deben ser extremas y es cierto muchachos no voy a engañarlos las temperaturas aquí son insoportables por eso la mayor cantidad de bases científicas se encuentran en la periferia de la antártida sólo muy pocas se encuentran en las partes más cercanas a los 90 grados muy pocas allí se han registrado temperaturas extremadamente bajas y quiero mencionar algunas de ellas temperaturas que están por debajo de los 80 grados celsius 89 para ser exactos profe pero 89 es demasiado bajo sí eso se registró en una base rusa en la base rusa de bostok ya yo lo coloco aquí en la base y lo coloco con mayúscula bostok bostok se entiende que la palabra bostok es muy usada por los rusos verdad ellos hablan mucho de bostok en sus misiones especiales claro base rusa de bostok yo lo coloco debajo porque quiero hacerlo está bien rus solamente coloco rus ya está se entiende que rusia profe una preguntita presenta cuatro estaciones quiero ser claro acá principalmente algunos consideran que hay más verano e invierno y es cierto pero también presenta temporadas cortas de primavera y otoño que más o menos oscilan entre un mes y medio estimablemente un verano un poco más largo de dos meses y un invierno que supera los seis o siete meses por tanto podemos decir que si presenta cuatro estaciones pero como ya dije es el invierno ojo el invierno la estación más duradera con siete meses siete meses de invierno profe profe continuemos aquí vemos una parte del relieve de la antártida sí me esforzaba bastante para dibujar algunas cosas importantes allí y creo que tú claramente puedes ver zonas zonas con montañas sí pero completamente cubierto de hielo ya perfecto esto se llama numatak quiero colocarlo aquí que son los numatak profe bueno te cuento los numatak y los señaló con rojo son aquellos espacios conformados por montañas o elevaciones completamente rodeadas por hielo que te parece vamos a verlo también por zoom o por ejemplo también mencionamos a los relieves llamados sastrubis bueno vamos a colocarlo aquí nombres muy extraños no sastrubis ya que son los sastrubis bueno mencionemos los aquí y vamos a señalarlo son aquellos relieves cubiertos por hielo si enormes mantos de hielo pero que muestran surcos de los surcos si esto es producto del viento polar si el viento polar hace que se puedan ver o visualizar diferentes relieves con rayas marcas algo así como las dunas en los desiertos pero de hielo también por las bajísimas temperaturas vemos capas de hielo constante a esto se le llama y coloco aquí banquiza profe que es la banquiza la banquiza es en la superficie completamente cubierta por hielo ves mira debido a la baja temperatura casi ha cubierto de hielo como si fuera de superficie mismo y obviamente capas de hielo flotante diminutas algunas de ellas flotando en el mar a esto se le llama iceberg ya lo colocó así hay ya está en otras palabras hielo flotante muchachos hemos hablado ya de muchos de ellos de los relieves yo creo que algunos son bastante observables así que perfecto no muchas de ellas vendrán vendrán también en libros y que anota bien la información que estamos dando aquí en la flora y la fauna ya para terminar la flora es muy reducida es una flora bastante reducida casi no vamos a encontrar plantas pero debido a la abundante humedad es que podemos destacar que aquí si hay presencia de algunos rasgos de flora profe cuáles son mira por aquí parte del relieve y algunas rocas cubiertas de vegetación microscópica hojas pequeñas plantas diminutas a eso se le llama musgo verdad los musgos son muy frecuentes aquí si la humedad hace posible ello y en la fauna vamos a ver fauna estacional muchas veces pero destacan aquí tres especies puntuales una de ellas tú la conoces el pingüino quiero destacar al pingüino emperador por favor si profe entiendo el pingüino emperador hay una película de ello si se habla mucho del pingüino emperador es cierto no lo voy a negar pero tú sabías que los pingüinos guardan un secreto macabro yo voy a contarles un secreto macabro de los pingüinos algo que seguramente no les va a gustar mucho y lo voy a mostrar por son como una altura que puede superar el metro 21 perdón aquí lo coloco 1.0 me 1.20 metros que es metro 20 ya y con una un pesaje de aproximadamente 45 kilogramos los adultos este es el pingüino más grande que habita la tierra si un pingüino enorme algunos estudios dicen que pueden llegar al metro y medio y dicen que han encontrado restos de pingüinos de un metro 80 la película happy feet se centra en ello ojo los pingüinos habitan sólo en hemisferio sur no existen pingüinos en el hemisferio norte o al menos no es común verlos ya por otro lado tenemos a los seres vivos más grandes del mundo me refiero a la ballena azul claramente el ejemplar más imponente en el planeta la ballena azul profe si la ballena azul que puede tener una longitud de hasta 26 metros que imaginas 26 metros es una longitud bastante aterradora verdad si se han visto imágenes de en algunas películas y un peso que supera los 150 toneladas hoy estamos hablando de un peso monstruoso verdad mira esa cola terrible y mira alguna gente no lo sabe pero este huequito que tienen tiene un nombre peculiar verdad todos me imagino que deben conocerlo se llama espiráculo espiráculo el espiráculo es ese orificio por donde los animales llamados ballenas pueden respirar donde liberan su aire y este animal debe alimentarse de un alimento bastante abundante ese es el krill el krill que es un crustáceo que habita estos mares un crustáceo rojizo y que muchas personas creen que es microscópico no es cierto el krill tiene una longitud que estimablemente puede ser de unos 10 centímetros algunos krill o algunas formas o tipos pueden ser menores y algunos también mucho mayor está bien pero 10 centímetros es el promedio del krill bueno muchachos ya tenemos aquí la información de todo lo que vamos a ver recuerda que la próxima semana hablamos de antártida 2 donde cerramos esto con el tratado antártico y la presencia de nuestro país en dicho convenio bueno como sabes también hay 10 preguntas que tienes que desarrollar con respecto a este tema que son las 10 primeras de la hora hazlo tú y con mis alumnos nos vemos en un momento más en el zoom con el resto hasta la próxima semana cuídense mucho chao